¡Hola Whisky Masters! Mi nombre es Andrés Felipe McBride. Continuando con esta serie de videos, he preparado el día de hoy la cata de The Gordon Highlanders. Este whisky tiene una historia un poquito particular conmigo. ¿Por qué? Les voy a contar. Hace dos años, cuando viajé a Argentina, por primera vez tuve la oportunidad de compartir con un amigo muy especial, un amigo muy importante, él se llama Kevin Hamm. Y él tenía una botella un poco curiosa, una botella de whisky que tenía, digámoslo así, en la caja, unas pinturas del regimiento escocés de The Gordon Highlanders. Entonces yo cuando veía ese whisky decía, ¡eh, interesante! Él me mostró el whisky y me dijo, ¡este whisky solo lo voy a destapar! O lo compré para destaparlo en una ocasión muy especial. Pues curiosamente esa misma noche destapó el whisky a mi llegada. Lo probamos, fue un whisky fantástico y yo dije como, ¡guau! Esto no se parece nada a los whiskys que yo estoy acostumbrado a consumir en Colombia. Y ya, unos años después, hace relativamente poco, curiosamente, llegó al mercado colombiano, este, digámoslo así, no sé si es la misma versión, si es el hermano, primo hermano, pero según el Master Distiller, es exclusivamente diseñado para el mercado colombiano. ¡Guau! ¡Qué belleza! Primero empezamos acá, breve, con una caja súper bonita y el sello de The Gordon Highlanders, Blended Scotch Whisky, 12 años, ¿qué quiere decir esto? Que los whiskys, digámoslo así, más jóvenes, que componen la mezcla son de 12 años. Cuando lo abrimos encontramos acá, este, esta caja preciosa por dentro, con su satín y esta hermosa botella, ¿sí? Quiero antes mostrarles algo, abajo como de esta repisita donde viene el whisky, viene acá como un pequeño librito muy bonito, con el sello prensado de la familia Gordon's, ¿sí? Es algo súper bonito, habla un poco de la historia del whisky, y, bueno, en general habla un poco del producto, tenemos acá la botella, una botella muy bonita, ¿sí? En la parte de atrás tiene, digamos así, labrado, el escudo, lo mismo, ¿sí? Y la botella es curiosa porque tiene un diseño más tirado a diseño de botella de Bourbon, Bourbon es el whisky norteamericano, servimos un poquito en una copa tulipán, como la que tengo yo acá, entonces, bueno, sacamos la cajita, colocamos acá nuestro scotch. Bueno, vamos a analizar, primero algo que me llama la atención es el color, ¿no? Es un color ámbar oscuro, un color vibrante a pesar de la edad, ¿sí? Se ve que los whisky que componen la mezcla son bastante, bastante oscuritos. En espesor... Interesante. Miren cómo las goticas van a bajar lentamente. Chévere. El nariz... Muy, muy vibrante. Este whisky es lo que yo llamo un whisky premium, definitivamente. Porque... No más cuando ustedes los patean la primera vez, no sienten el olor fuerte y penetrante del alcohol. Es muy suave, muy delicado. Unas notas... Bueno, acá vamos a encontrar unas notas por un... Por un lado tenemos... Eh... De un lado del scotch, unas notas dulces, unas notas a miel, ¿sí? También, algo de almendras tostadas y flores, ¿por qué no? Es muy floral, es afrutado, se le siente el dulzor de la miel. Almendras. Interesante. En boca. En boca. Muy rico. No pica para nada. Tiene un final prolongado. Es muy espeso, es un whisky robusto, tiene muy buen cuerpo. Un whisky dulce, se le siente el dulzor de la miel. Y se le siente tal vez un picor de algunas especias ya fuertes en la punta de la lengua, pero es muy leve. Y ya eso es pasado un par de segundos. Mmm. Interesante. Muy, muy rico. Muy, muy delicado, ¿no? Empezando por el color, es que el color me fascina, ¿no? Ámbar oscuro es precioso. Vamos a agregarle una cucharadita de agua, ¿sí? La cantidad de agua también, recuerden, está muy ligada a la cantidad que ustedes estén catando, probando. Mmm. Oxigenamos un poquito y llevamos de nuevo a nariz. Bueno, ya se despliegan unas notas a fruta, como manzanas y peras frescas. Muy rico. Y ya unas notas especiadas, como canela, por ejemplo. Algún toquecito de vainilla. Sí, vainilla, sin duda. Mmm, muy rico. Paladar, de nuevo. Muy liso. Se le siente algo de un... de... de... el fuerte... de... de la turba. Digámoslo así. Mmm. Ya en este caso, el final es un poco más leve. No es muy... muy prolongado el final. Baja bastante bien. Tiene buen espesor, buen cuerpo. Buen equilibrio entre el dulce de la miel y un dulzor que lo podríamos clasificar dentro del dulzor frutal. Manzanas, manzanas, manzanas verdes, peras. Un whisky muy, muy equilibrado. Fue grato de verdad encontrar este whisky en el mercado colombiano, ¿sí? Y bueno, ya, pues, esta botella está en mi poder hace ya varios meses. Hasta hoy decidí hacer el review. Bueno, para las personas que no tengan, digámoslo así, acceso en su país a este whisky, lo que pueden hacer es de pronto averiguar en Duty Freeze o averiguar en páginas en internet. Este whisky es elaborado por William Grant & Sons bajo el consentimiento de la familia Gordon. Entonces es un whisky que yo le hallo la razón al Master Distiller. Está específicamente o especialmente diseñado para los paladres colombianos porque acá, al ser un país en muchas regiones muy tropical, estamos acostumbrados, bien o mal, a sabores dulces, ¿sí? A cosas un poquito suaves, tropicales. Entonces creo que este whisky cumple con esas características a la perfección. Busquen acompañarlo. De pronto con un buen toffee puede ser una combinación interesante. Pero sobre todo, este whisky vale la pena que lo disfruten. No sé, pueden tener una buena lectura, una buena música, un espacio donde se sientan muy tranquilos, relajados y cómodos para probar este bebé. Me despido y hasta una próxima. Slájiva. ¡Gracias!